Por ejemplo, una clave, yo creo que estoy bastante de acuerdo con el que hace el prólogo, con el profesor José Luis Gallego, cuando él dice que hay algo de autobiográfico en aquí, lo que es verdad. Y en ese sentido es un libro en el que yo creo que he puesto mucha carne en el asador y bastante tiempo. Es fruto de un proceso bastante lento, sobre todo por lo que hay detrás, muchas cosas están detrás en realidad, es una síntesis que sugiere muchas cosas que no se desarrollan apenas. Y recoge cosas que había escrito ya o que había publicado, pero de manera muy dispersa en algunos casos. Y sencillamente trata de dar una interpretación global de conjunto de lo que sería el desenganche. Yo utilizo mucho en el libro la palabra despegue para hablar de un proceso, no de un momento, sino de un proceso de distanciamiento de la Iglesia Católica respecto del régimen de Franco, aproximadamente desde mediados de los años 50. Un poco de esquema del libro, o sea, la tesis del libro es que ese proceso es real y es realmente muy importante. Y además es una de las claves, no solo para entender a la propia Iglesia, sino al propio régimen y su crisis final. O sea, una primera parte que sería ese proceso de distanciamiento, de desenganche, desde las bases, desde la base, que sería... Y dentro de esto yo me he centrado en lo que más conozco y más estudiado, que es el mundo de la acción católica. Pero hay más sujetos y más expresiones de ese desenganche, de esa autocrítica que hace la propia Iglesia y esos sectores. Y lo hacen ya desde los años, mediados de los 50. Primero en el mundo de la acción católica obreca y luego eso pasa a la acción católica en general, fundamentalmente a la juvenil, a través de lo que se llama la acción católica especializada. Y ahí en este libro conecta mucho con otro anterior en el que explico un poco más detalle todo esto, que es el libro que publiqué en el 2000 sobre la acción católica y el franquismo. Auge y crisis de la acción católica especializada. Entonces, ese libro que se publicó en la UNED está bastante en la base de este otro. Lo que pasa es que aquí, diríamos, hay dos partes cronológicas y también dos partes en cuanto al nivel, por los agentes de ese proceso de desenganche. O sea, si la primera fase es la base o son los movimientos de acción católica o son un cierto sector de clérigos y de laicos organizados. En la segunda parte ya el desenganche o la distancia es institucional para la propia jerarquía de la Iglesia, que sería un poco lo que se simplifica o se sintetiza con el término de taranconismo, para referirse a esa etapa final de, fundamentalmente, primera mitad de los 70. Bueno, yo diría que, en realidad, quizá la palabra de colaboración es un poco suave. Es más que colaboración. Yo creo que hay una identificación que es normal. Es decir, en el nacimiento del régimen de Franco con la propia guerra civil. Realmente, lo que trato de presentar es un proceso, digamos, eclesial, un proceso católico, no directamente político, pero yo creo que lo que explico con el libro, como señalo al final y al raro del libro, es una residencia política en un sentido amplio y muy importante. Es decir, fundamentalmente, pienso que todo esto lo que hace es preparar, anticipar y preparar una transición pacífica. Y esa es la constitución principal de este proceso y de esta Iglesia de este mundo patólico, ¿no? Y eso, digamos, ese efecto político, entendiendo la política en un sentido muy amplio, en un sentido no partidista, me parece lo que no está. Ahora, ciertamente, hay también proyectos políticos e, indudablemente, uno de los proyectos políticos posibles en ese proceso hubiera sido, se hubiera configurado una democracia cristiana. Y por eso lo abordo en un capítulo del libro, ¿no? Pero, bueno, partiendo de la realidad de que, efectivamente, eso fue un proyecto fracasado, pues trato de explicar por qué, dar un poco algunas claves, ¿no?, de por qué, efectivamente, fracasó, ¿no? Es decir, lo que se produjo fue una cosa muy curiosa, en el sentido de que la mentalidad cristiana, la mentalidad católica, pasó, de no, pasó rápidamente de una mentalidad muy conservadora o muy próxima al propio régimen, a una mentalidad muy socialista. Es decir, hay un trasvase y hay una gran influencia del marxismo en general y el ideal socialista y el fundamento humanista, en particular, en todo ese mundo, sobre todo en las bases católicas. Y eso hace, esa es una de las claves que explica cómo la democracia cristiana, que en el año 65, según diversos analistas, según diversos líderes políticos, era una alternativa posible, sin embargo, se desvanece en poco tiempo, ¿no? Cuando llega a la transición, pues fracasa. Porque en medio se ha trasvasado esa militancia católica política hacia una postura, primero, a confesional, es decir, el proyecto de muerte cristiana confesional dentro de la crisis, en parte como uno de los efectos de la doctrina del concilio sobre la autonomía de lo temporal y del posconcilio, es decir, y en parte, pues, por esa conversión al marxismo, así en un sentido global que se produce en muchos militantes, ¿no? Y también por la propia interrupción brusca del proceso por el conflicto de la cimatoriedad con la jerarquía, ¿no? En resumidas cuentas, que al llegar a los 70, las posibles bases... Pues, sobre todo, también es una cosa bastante conocida, pero yo creo que sobre todo lo que puede ser un poco más novedoso, no digo que no se haya publicado antes, pero, es que en este apartado, en este capítulo, sobre todo me baso en una documentación interna del gobierno, del gobierno de Franco, del régimen de Franco, que está en el Archivo General de la Administración, en un gabinete de seguimiento, digamos, de cuestiones, donde, sobre todo la oposición, que podría perjudicar, que podría interesar al régimen, produce un material informativo, una serie de informes, el gabinete de enlace, que estaba dentro del Ministerio de Información y Turismo, y ese gabinete de enlace produce, en los años, sobre todo, 70, o sea, la primera mitad de los 70, el último quinquenio del régimen, produce una cantidad de informes sobre la Iglesia, sobre los obispos, sobre ciertos jardotes, sobre las diócesis, sobre el Vaticano, o sea, hay un seguimiento muy estrecho y muy preocupado, porque el régimen se da cuenta de que la Iglesia le estaba hablando, y esto lo constatan de una manera clarísima, hay muchísimos informes que constatan eso. De modo que, lo que yo creo que es bastante cierto, que hay este desenganche, esta institucional de la jerarquía, a partir, sobre todo, del año, como digo, 70, 71, a partir del cambio, el de la operación grupal, pues, no es porque lo digan los protagonistas, que también, y se pueden encontrar muchos, muchos testimonios, sino porque lo dicen los informes privados del propio gobierno, que constatan esta realidad. Y eso, quizás, puede ser lo más interesante de ese capítulo. Hombre, yo diría que el destinatario puede ser, fundamentalmente, me parece que de dos tipos. Aquellos que, de alguna manera, vivieron esto, generación mayor, que vivió esto, y que lo conoce mejor, tanto mejor que yo, y que lo puede recordar, y seguramente también lo puede criticar, puede tener una visión diferente de la que yo planteo aquí, o matizadamente diferente. Pero, en todo caso, creo que ese público puede estar interesado en recordar esto. Por otra parte, según lo vaya leyendo, se lo sabe de memoria, incluso lo sabe mejor, ¿no? Podría aportar su propio testimonio, podría estimular su recuerdo, sus escritos, si es que están haciendo algún tipo de escritos, de memorias y demás, ¿no? Algunos de esos, desgraciadamente, han fallecido. Estoy pensando en gente que falleció muy recientemente, como Joaquín Luis Jiménez, o Juan Luis Jiménez Mataleina, en fin, tantos otros, ¿no? Pero yo creo que todavía queda eso, una generación mayor, que ha sido protagonista, o muy próximo, a los ordenacimientos, y que puede tener interés en leer un análisis más, entre otros, de esto, ¿no? Y luego otro público, completamente diferente, sería la generación joven, que no conoce esto, que no tiene, seguramente, ni idea, o muy poquita idea de esto, y que puede tener, yo creo que puede tener interés, que recuerde esta etapa, esta etapa de la Iglesia y del régimen de Franco, es decir, esta etapa de la historia de España. Y, sobre todo, que me parece clave para entender el periodo de transición. Me he referido a un público no estrictamente académico, no estrictamente universitario, pero, por supuesto, yo creo que para los universitarios, tanto colegas, como, sobre todo, los estudiantes, los estudiantes de la Universidad, de Historia, pero, en general, de otras materias, pueden tener interés, creo que, pueden enterarse mejor de esta etapa que, a lo mejor, estaría, pues, cada vez más lejana para ellos y más desconocida. Gracias. Gracias.